...que creemos que es neurálgica, ha venido bastante demorado. Seguimos poniendo expectativa en que pueda estar resolviéndose positivamente el conflicto, pero al no estar los compañeros que participan de la negociación, que están llegando, yo no puedo informar nada más que esto, que la negociación está prosperando que hay que esperar y los que puedan hacerlo, que nos acompañen. Falta un tramo importante de la Asamblea, que está en cuarto intermedio de las 10 de la mañana por pedido del Ministro, por una reunión que tenían con él. Calculábamos que en una hora se resolvía, pasaron un poco más, así que esto es lo que tenemos para decirles. Vienen los compañeros, vuelcan a la Asamblea el contenido de la entrevista que están teniendo, que ya creo que ha terminado, y tomamos resolución. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen en esta reunión? Nosotros hemos puesto toda la expectativa. Desde el comienzo nos habíamos impuesto no romper la negociación. Yo creo que esto... ¿Cuáles han sido los puntos que han modificado y que han ido dentro del marco de esta nueva presentación? Lo que es de ustedes conocido. Los 1.400 pesos del mes de abril. Otro monto similar que yo no voy a citar por temor a equivocar, mientras que no tengamos la certeza, por el mes de julio. Tenemos una posición tomada con respecto a la conciliación obligatoria, que ustedes conocen, a la intimación que nos han hecho en su momento. Hay cuestiones que hay que decirlas, aunque parezcan una obviedad. Así como decimos con toda fuerza que no vamos a admitir un descuento en un solo día de paro, así decimos que no vamos a participar de la conciliación obligatoria y así decimos también que vamos a revocar esa conciliación en caso de que avance. ¿Rogelio sigue manteniendo con respecto a los otros gremios que están asistiendo a la Secretaría de Trabajo? Bueno, los otros gremios que asisten a la Secretaría de Trabajo han pedido sanciones económicas para los compañeros de EMP, un hecho insólito. Allí figura en la pizarra justamente la más reciente de las solidaridades que vamos a comentar enseguida con los compañeros, es de la Federación Sindical Mundial. Es decir, estas cosas adquieren otro sentido cuando se trata de la unión solidaria y fraterna de los trabajadores del mundo. Están siendo repudiados estos cuatro sindicatos y es una obviedad de decir que no nos vamos a aceptar con estos cuatro sindicatos, tres sindicatos que son los que han ofendido toda nuestra integridad. ¿Mañana se reanudaría el conflicto en la Secretaría de Trabajo? ¿Se reanudaría? ¿Tienen entendido ustedes? No tengo entendido. ¿Mañana a 10 de la mañana? No conocemos. ¿Cómo continúa esto? No conocemos. Y yo dije, no quiero adelantar hechos, pero a mí me parece que el solo hecho de estar conversando todavía con el Ministro y que el Ministro a las cero horas haya solicitado que vayan nuestros compañeros a las 10 de la mañana no deja de ser un síntoma tal vez constructivo. Saben que estamos con los tiempos acotados, hemos dado 10 días de plazo por pedido de la autoridad, se han vencido los 10 días y estamos acá expectantes. Ustedes verán los compañeros del Interior y del Capital que están acá esperando. Vamos a esperar el tiempo que agafar. ¿No va a haber medido después? ¿Se van a seguir mientras siga la negociación? Mientras siga la negociación. La negociación tiene que terminar hoy. Indefectiblemente tiene que terminar hoy, que es el plazo que tenemos otorgado por esta misma asamblea que creo que está en el noveno o décimo corte intermedio. Seguimos teniendo expectativas. Hemos dicho que no vamos a construir desde la indiferencia ni desde... con fuerza, sí. ¿Qué dijo el Ministro de Educación en las últimas horas? ¿Algún diálogo? No, eso lo maneja el Presidente de la Asamblea, el compañero Vera Guzmán, y los compañeros de la Comisión Salarial de AMP. No está facultado ninguno de nosotros para hacer declaraciones en este sentido. Son minutos los que faltan. Hemos querido ser cordiales con ustedes porque ustedes siempre lo han sido con nosotros. Si ustedes quieren esperar, pueden hacerlo. Pero bueno, yo sé que es una tortura la espera, pero tal vez esto demore 15 o 20 minutos de deliberación y estén con condiciones a través de... tal vez de la misma persona o del Presidente de la Asamblea de estar dando alguna buena nueva. Nosotros seguimos creyendo que tienen que ser buenas. Por eso hemos agotado todas las instancias. Y agotar las instancias ha significado estos 10 días de espera. ¿Son buenas las respuestas con parte del Ministerio? Yo creo que sí. Particularmente creo que sí. Conociendo, digamos, el paño. Los compañeros han hecho profesión de fe de lo que queríamos y se estaría dando en ese plano. Si se da en ese plano, contempla, por supuesto, determinadas cantidades de aumentos. La cláusula de revisión en julio significa un tratamiento especial para el tema de los trabajadores de la educación, porque también en esto hay que decir que hay alguna idea que se instala en el gobierno provincial en el sentido de que deben confundirlos tanto sin meternos a nosotros eventualmente en negociaciones con los empleos del Estado. El Estatuto del Docente Nacional y Provincial establece pautas de las que no nos vamos a mover y vamos a insistir que el gobierno también cumplimente. Tal vez por esto demora, tal vez por eso hay tantos intercambios de papeles y de ideas y de cosas y celebro yo particularmente y la Asamblea celebra que hayamos designado al Presidente de la Asamblea y la Comisión Salarial para que esté negociando estas cosas y le pueda haber quitado todo tinte de posibilidades de roces y demás, porque hay expertos en esto de la futura. En el momento en que nos hemos impuesto no romper nosotros, bueno, hay que bancársela del otro lado también. La negociación, esto es más allá de los salarios, el descuento es fundamental por los días de paro. Es fundamental que no... Primero, no tiene que aparecer una sola línea que diga que va a haber descuento. Segundo, si hay descuento nos vamos a encadenar en las palmeras del Ministerio de Educación. Aunque sea pila, uno rivel o no. No vamos a cumplir el otro lado. Yo particularmente no quiero creer que esté en el espíritu del gobierno una situación detentivo, porque sería una suerte de revancha o de chantaje. Nada de esto se ha pronunciado, ni tan siquiera. De manera que, por eso es la situación anormal de la conciliación obligatoria. En realidad no hay ninguna conciliación obligatoria. La intimación a levantar la medida de fuerza llegó tardíamente, llegó en un momento inconveniente. Nosotros hemos estado negociando con el Ministerio todo el tiempo. Hace 30 días que los compañeros se están hablando todos los días con el Ministro. Por eso no hemos aceptado el chantaje. Todas estas cuestiones que creemos que ensombrecen la relación. Yo creo que a partir de este momento, decíamos hoy, no hay retorno posible. Y va a cambiar la situación a futuro. Porque van a encontrar, a partir de una férrea resistencia por parte de los trabajadores de la educación, al incumplimiento, que va a ayudar en todo el Frente Sindical. Va a ayudar en todo el Frente Sindical. El respeto a los compañeros del Parque Industrial que nos está dando. El respeto a los compañeros de los gremios de la salud que nos está dando. Porque acá parece que las cosas pasan, pasan y siguen pasando. Y solamente con la amenaza del decreto 2255, antes era posible que se desarren los movimientos. Acá está intacto el movimiento. Ustedes pueden verlo. Pueden hablar con los compañeros. Tienen nombres y apellidos. Son delegados de distintas escuelas de la provincia. Y no están todos. Pero a la hora de la lucha sí estamos todos. Gracias. Gracias.